que se les acabó el negocio y la fiesta a los políticos corruptos que se quedaron con recursos del pueblo para comprar ranchos, casas, y cuanto no, pues está por pasar en el Senado la ley para retirarles a estos corruptos todas esas propiedades que se hicieron a costa del pueblo. Pero también te gustaría ver a Peña Nieto sin su casa blanca y quedándose en la ruina, casi casi pidiendo limosna, pues esto podría ser realidad, y más porque todos los partidos parece ser que ya lograron un consenso con Morena. Así que también te voy a platicar porque va a estar Carla Luna con nosotros y nos va a venir a decir de un importante hallazgo que encontraron en el Estado de México. Será que con este hallazgo toda la historia de México habría cambiado, pues resulta ser que los romanos habrían llegado primero a nuestro país. Así que todos tenemos aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Pues bien, parece ser que ya se les acabó su agosto a todos estos gobernantes o ex gobernantes y políticos, que se les hizo fácil robarle el dinero al pueblo. Pues tal parece que en San Lázaro y también en el Senado ya se están poniendo las pilas los de todos los partidos para retirarles todas las propiedades a los corruptos. Esto podría ser ya en breve cuando esta ley entre en vigor. Así que te gustaría, por ejemplo, que a Peña Nieto le quitaran su casa blanca, le quitaran, no sé, la casa de Marinalco, Abby de Garay, las de Salinas, o por ejemplo, las de Lozoya. Pues esto podría ser una realidad y así que esto en algún momento dado pueda venderse con el objetivo de destinarlo a programas sociales, a educación, a salud, a infraestructura. Porque ese dinero al final de cuentas salió del pueblo. Pero sobre todo yo creo que hay algo muy importante. Sí que se les quite, pero también que se les meta la cárcel. Eso es lo principal. Pero bueno, vamos entrando ahora sí de lleno a la información. Aquí está, dice, políticos corruptos y crimen organizado tiemblan ante nueva ley de extinción de dominio. Por unanimidad, los siete grupos parlamentarios del Senado apoyaron el dictamen de la ley nacional de extinción de dominio para que este sea discutido y votado en el próximo periodo extraordinario de sesiones del siguiente lunes. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal, anunció que este consenso fue posible por la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Hemos logrado un gran acuerdo. El objetivo es atacar la columna financiera del crimen organizado. Quiero felicitar y agradecer a todos. Esto definitivamente es un gran acuerdo porque no era fácil convencer, por ejemplo, a los panistas o a los periodistas que aprobaran algo que al final de cuentas iba a terminar por afectar a muchos de sus compañeros. En este caso, por ejemplo, un Ocero Chong votando por esta ley y afectando a Peña Nieto o un Damián Cepeda votando esta ley y afectando a algunos de sus compañeros. No era fácil porque ustedes saben los acuerdos que tienen de que perro no come perro. Entonces, qué bueno, este es un gran adelanto para la democracia porque esa será únicamente parte del castigo. Porque como se los acabo de decir, es sí que se les quite todo lo que se llevaron pero que se les meta a la cárcel porque si se les quita, pues sí, muy bonito, le quitaste todo pero al final de cuentas sigue libre. Y recuerden que lo más preciado que tiene el ser humano es la libertad y es ahí donde creo yo que estaremos faltando pero bueno, ya vamos camino a eso y eso espero. Ahora vamos a otro tema que definitivamente también es muy importante y es que ahora que está esta campaña para que Santa Lucía no sea la nueva sede del nuevo aeropuerto de Ciudad de México pues también resulta ser que hay muchas irregularidades en el nuevo aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco. Se habla de 44 millones de pesos en contratos que no aparece en un gran recurso que seguramente terminó en los bolsillos de algún político. Dice, la primera entrega de la cuenta pública en 2018 la Auditoría Superior de la Federación localizó más irregularidades en la construcción del extinto nuevo aeropuerto. La auditoría encontró en esta revisión que la causa raíz de las probables irregularidades fueron en su mayoría falta de supervisión en los trabajos. Dice, la auditoría encontró irregularidades en contratos del nuevo aeropuerto por 44 millones, publicó solo cuatro revisiones, encontró que el proyecto cancelado por López Obrador se realizaron obras sin estudios preliminares ni proyecto ejecutivo, sin derechos de sitio, sin licitación, se compraron 148 toneladas de acero que no se necesitaban y pagos por servicios que no se realizaron. Entonces, aquí está, ¿por qué nadie nunca dijo nada de esto? No que Santa Lucía no tiene ni pies ni cabeza, no que supuestamente hacen falta proyectos, porque eso es lo que están argumentando los juzgadores para no avalar este proyecto de Santa Lucía, que no hay estudios, que no hay un proyecto claro, pero hay un montón de situaciones que están argumentando, pero que cuando se empezó a construir Taxcoco y cuando se advirtió que tampoco había un plan serio, cuando se advirtió que había muchas irregularidades también, ahí no dijeron nada y no frenaron esa obra por nada del mundo. Entonces, acá, ¿por qué están deteniendo esta obra? Cuando vemos que ya estaba todo listo, ya estaba el presidente anunciando que en un año, dos años, por ahí creo que eran dos años, mejor dicho, esta obra iba a estar lista para quitarle todo el tráfico aéreo que tiene el actual aeropuerto, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cada vez hay más suspensiones en contra de Santa Lucía, tan es así que ya suman cinco contra este nuevo aeropuerto. A estas alturas yo ya no sé si habrá nuevo aeropuerto o no habrá nuevo aeropuerto. Yo creo que lo más adecuado es tomar lo que hay en Texcoco, castigar la corrupción y continuar el nuevo aeropuerto ahí, quizá, obviamente, con los menos lujos posibles, porque eso que pensaban poner de que ventanas, de que un cristal que quién sabe dónde lo iban a importar. Entonces, eso sí es un lujo faraónico. Quizá continuar ahí, finalmente va a ser un aeropuerto que va a durar para 50 años, por lo menos. Entonces, quizá continuar ahí, castigar lo que se haya hecho mal, las irregularidades, los contratos y también, pues obviamente, revisar uno por uno para que se vea que no haya, que no hay ninguna ventaja. Ya se hizo, por ejemplo, ahora con la CFE, con esta empresa canadiense, a la cual López Obrador decidió no cumplirle su contrato porque consideró que había algunas cláusulas que son muy ventajosas para ellos y que están prácticamente saqueando recursos. ¿Y qué pasó? Pues que esta empresa se enojó y por eso López Obrador llamó a un arbitraje internacional para mediar este conflicto, pero que no sigan saqueando a nuestra patria. Acá sería muy similar, las empresas del nuevo aeropuerto que estén o se consideren, pues, vulneradas por esta cancelación y que también consideren que López Obrador fue muy injusto en cancelarlo, pues que López Obrador también pueda llamar un arbitraje internacional. Pero sí, que no vengan a querer, pues, mover toda esta parte porque se beneficia solamente unos cuantos y si no se castiga, pues, al final de cuentas, qué caso tiene, ¿no? Y bueno, ahora vamos con Carla Luna, quien nos va a presentar un caso que, pues, nos tiene a todos impactados, así que vamos con ella. Bien, amigos, pues, miren, aquí les traje el día de hoy. Estoy con Carla Luna. Carla, ¿cómo estás? Hola, Fer, estoy súper, súper, súper bien de estar aquí contigo. Hoy con los defensores, trayéndoles la verdad. Así es, Carla, y lo que nos traes el día de hoy podría cambiar nuestra historia como mexicanos. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Así es, Fer, pues, no es solo para mexicanos, sino para todo el continente americano. Pues, resulta que en México se encontró una figura con aspecto romano. Los especialistas dicen que es aspecto romano debido a que tiene como la cara seria y la frente plana y mucho cabello. Aquí lo pueden ver en la imagen. En la pantalla, sí. Ajá, mucho cabello. Entonces, los especialistas dicen que es de romanos. Ajá. Entonces, esta figura fue hecha 200 años antes de Cristo y la encontraron aquí en México. La duda está en que entonces quién llegó primero a conquistar América, ¿no? Sí, claro. Un tema que otra vez abre el debate de quién llegó primero, porque, bueno, la historia nos dice o nos ha enseñado que Colón fue el primero en llegar a nuestro país, ahí en, bueno, no a nuestro país, pero a nuestro continente, mejor dicho, pero ya hay otras teorías de que fueron los vikingos y luego que fueron los asiáticos. Es decir, hay muchas teorías, pero nunca se especulaba que hubieran sido los romanos. Entonces, esto definitivamente es algo, pues... Que se tiene que volver a investigar y hasta ahorita no han vuelto a abrir la investigación porque, pues, no les piensan que alguien la puso ahí como haciendo la travesura, la maldad, para que pensemos más cosas, pero creo que es algo que sí debería investigarse porque, pues, quieras o no, es la historia, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues, una información bastante interesante. Ya seguramente en los próximos meses nos tendrán alguna noticia de si se trató nada más de una charlatanería porque luego a veces solemos caer en ese tipo de cosas aquí en Guadalajara. Me acuerdo que hace ya algunos años, no sé si te acordarás, pero nos hicieron creer que habían encontrado nada y resulta que era un juguetito hasta cobraban creo que 10 pesos la entrada para verla en la casa de la familia que la encontró. Entonces, esperamos que no sea el caso porque realmente es muy interesante. Sinceramente no me imagino a los romanos conviviendo con nuestros indígenas, pero, pues, quien quite y sí fue de esa forma. A lo mejor y sí y la historia es así, o sea, nosotros somos así por los romanos, nunca se sabe. Así es. Así que, muchas gracias Carla por estar aquí con nosotros compartiéndonos esta información. Gracias a ti Fer y aquí estoy feliz de estar con ustedes. Así que amigos, nosotros somos Carla Luna y Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias.